Trabajé para una empresa en venta de lubricantes y era yo agente de ventas. Inicialmente se llama Grupo Iridium SADCB, en la cual 12 años me tuvieron bajo ese régimen de esta empresa y en el año del 2013, en el mes de febrero, me cambian a Excel Productos, otra razón social. Don Héctor Peña Núñez comparte que tuvo problemas con su jefe, el señor Javier Dávila Zavala. Para mí el llegar a cumplir 60 años fue como una loza para mí porque él me empezó a hostigar que era yo un estorbo en su empresa, que era una piedra en el zapato de él y que no sabía dónde tenía la cabeza cuando me contrató. Interpuso una denuncia por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sin embargo, enfrenta otro problema, pues aunque ya no trabaja, su exjefe no lo dio de baja ante el IMSS, por lo que todavía genera cotizaciones y no puede solicitar su pensión a pesar de que tiene 63 años de edad y cumple con las semanas cotizadas necesarias. El Seguro Social me informa que no, que mientras el patrón me tenga dado de alta, que esté pagando mis cotizaciones, que ellos no pueden hacer nada. Ya llevo tres años de pérdida de la pensión y todavía no sé para cuándo tenga resolución esto. Hace un llamado al instituto para que revisen su caso y pronto obtenga su pensión. De ser así, su futuro cambiaría. Ya empezaría como otra vida porque ya empezaría a tener un ingreso estable, entonces ya me sentiría mejor, porque así ahorita me siento bajo de estima. Son imágenes de Claudio Equigua, a quien corresponda Jocelyn González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!